¡Vos en ayer! 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 ¿Cómo están, chicos? Es por eso que una vez que se levantó el COE, en realidad con nosotros con mucha responsabilidad, como lo hemos hecho siempre, y lo hemos atendido a nuestra familia y a nuestros niños. Y es por eso que hemos cumplido. Hay que darle un aplauso al Creador que nos ha permitido el día de hoy estar aquí. Un fuerte aplauso para quien nos bendice desde arriba siempre con mucha fe que hace posible que nosotros estemos aquí presentes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que hace posible que este proyecto sea el mejor que tiene la provincia de Santa Igreja. ¡Gracias!